Bajo el término de rías altas, se agrupan desde un punto de vista turístico... ...todas las rías de la costa norte de Galicia... ...desde Arribadeo, hasta la península de Finisterre. En este tramo de la costa, es posible disfrutar de algunos... ...de los acantilados más impresionantes de Galicia... ...y de un paisaje donde se combina el verde de la tierra... ...con el azul del cielo. Se trata de un litoral abrupto en el que las rías constituyen... ...amables resguardos para sus poblaciones... ...que gozan de un clima suave tanto en invierno... ...como en verano. Recorrer las rías altas, servirá para conocer mejor las costumbres y tradiciones... ...del pueblo gallego, ricas en ritos y leyendas... ...y disfrutar de sus blancas playas de arena fina... ...al mismo tiempo que se descubre su geografía.